Métetela, ¿tiene bolsillo? No Bueno, se me va a caer el pantalón Mételo también por la ropa interior y así lo tienes mejor enganchado Bájatele un poco más que tienes y no se ha distorsionado Sí, hombre, estamos locos ¿En serio? ¿Todo lo que he dicho lo tengo que repetir? Un aplauso Venga, bueno, vamos a hacer una sesión sobre el acrosport Que es un deporte acrobático coreográfico que se basa básicamente en tres cosas En la realización de figuras corporales, de acrobacias y luego de elementos de danza Y se puede hacer tanto con objetos o sin objetos Vamos a realizar cuatro tareas y nos vamos a dividir en grupos aproximadamente de cinco personas Supongo que tendrán que ser algunos de seis porque somos más Y en cada grupo va a haber un observador El observador va a cambiar en cada tarea En el caso de que se quede algunos sin observar, pues a la mitad de la tarea Como vamos a hacer algunas de varias figuras que se cambien Bueno, vamos a hacer No, tres son los roles más importantes que hay en el acrosport El primero es el portor Que es el que se encarga de, más o menos, de equilibrar la base Y suele ser el más fuerte Luego está el ágil, que es el que se encarga de las acrobacias De estar por encima y luego tenemos el que equilibra todo el conjunto ¿Vale? Los roles no tienen por qué ser así Sino que, porque si no, por ejemplo, Javi, que es de los más altos Va a estar todo el rato abajo Y también, pues si entre tres se le puede coger, pues va a quedar mucho más chulo Y básicamente eso Al observador luego le vamos a dar unas hojas Con los elementos clave que son los que tiene que observar Y que incluye tanto los agarres Como qué tipo de agarres hay Y cuáles son los correctos Y también las bases Que es una posición supina Otro boca arriba Y el de posición erguida normal Que es con ligera flexión de pierna Y anchura de los pies a la altura de los hombros, más o menos Pero luego los veis en las fichas que va a dar Laura Y os los leéis entre vosotros, ¿vale? Antes de explicar la primera tarea ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar a hacer los grupos Y más o menos a dedo ¿Tú no puedes? Vale, bueno Uno, dos, tres, cuatro Chuchi, a ti te pueden coger Uno, dos, tres, cuatro ¿Tampoco? Pues cuatro Uno, dos, tres, cuatro No sé al final Venga Uno, dos Frank, tres Carmen, cuatro María, uno Laura, dos Andrés, tres Y Mario, cuatro ¿Vale? Pues todos los unos aquí Los dos es aquí Tres es aquí Y cuatro allí Y os dejo con Laura Que explica la primera tarea ¿Quién era? Es que no me diría ahí Ya, eh No me hay trampa Macho, a mí esto se me va a caer Dí, vamos Bueno, porque es más allá Y se ajusta bien Ahora ahí, toma ya ¿El uno? ¿Quién es el uno? Cuatro Carmen, vente tú con ellos. Carmen, vente con ellos que son solo tres, yo no sé, se ve que había mezclado. Ahí no hay ninguna chica. ¿Ellos cuántos son, tres? Venga, sí, entonces vete, vale. El uno son vosotros. El uno. El dos. Los NDA somos nosotros. El tres. De Ford. Yo no puedo apoyar. Pero que tú puedes ser observador si quieres. Estos cuentan como medio. Mira a Timmy, mira a Timmy. Bueno, escuchadme. Porque son cuatro, cuatro. Ya. Pues que se vaya dos para ese equipo. Al tener los datos eso nos podemos tirar. Dos para ese equipo. No, ¿cuántos sois? Ah, no, también son cinco. Da igual. Bueno, dos para ese, uno para este. Ale, al tres por ejemplo y Vicente a cuatro. Vicente a cuatro. Alejandro, al tres he dicho y Vicente a cuatro. Bueno, ¿me escucháis, porfa? Vale, me parece muy bien, Mario. A ver, el primer ejercicio es muy fácil. Vamos a existir, de hecho ya lo hicieron unos compañeros en juegos, del otro cuestionestre, en juegos. Vamos a existir en una serie, como una carrera de equipos, desde la línea blanca hasta la línea azul, esta primera, no la segunda. O sea, esta verdad, hasta la amarilla. Y entonces, o sea, yo os diré una serie de apoyos que tenéis que hacer, por ejemplo, pues tres piernas y cuatro brazos. Entonces, en todo el grupo, entre todo el grupo. Y entonces tenéis que desplazaros, tenéis que desplazaros de aquí a allí, con los apoyos que yo os diga, ¿vale? Y uno de vosotros tiene que ser observado, joder. Mario, venga, poneros los grupos, poneros los grupos por aquí, aquí uno, allí otro, allí otro. Para que se vea mejor, organiza, si puedes, todos los ejercicios, desde más o menos desde por aquí y hasta ahí. Ya, por eso, de allí para allá. Y tirando la cámara para allá, ¿vale? Vale. Mira el observador, mira el observador, explica los agarres y todo eso luego... Claro, porque ahí puesta a echarme en la foto, fuera de broma. Dije que tiene que estar siempre todo escogido, ¿no? Es lo que me dijo a mi profesor. Vale, sí. Poneros ahí detrás. Es que el observador más o menos, bueno, sois dos, pero bueno. Uno solo, diga más o menos, explique los agarres y los apoyos para saber cómo hacerlo correctamente, ¿vale? Una cosa, un inciso. Cuando vayáis para allá, o sea, tenéis que ir todos unidos, o sea, no vale que vayáis, por ejemplo, tres juntos y otros tres, ¿vale? Una cosa, cuando vayáis para allá, tenéis que ir todos unidos, o sea, no vale que vayáis tres por un lado y otros tres, ¿vale? Tenéis más o menos ya los agarres, ¿tenéis los agarres ya? ¿Sí? Vale. Pues tenéis que hacer una figura con cinco piernas y tres brazos. Cinco piernas y tres brazos. Un par de piernas y tres brazos. Bueno, mano, mano, mano. Cinco piernas y tres brazos. Cinco piernas y tres brazos. Podéis usar cinco piernas y tres brazos, podéis usar menos. A ver, también, o sea, no habéis pensado, no habéis pensado que también puede, puede, puede uno, escuchadme, podéis hacer menos, aprecio, por ejemplo, puedes coger una coscoleta y hay uno que no apoya nada. ¿Sabes? ¿Sabes? Por ejemplo, puede coger uno a otro a coscoleta y entonces hay uno que no apoya nada, entonces uno va andando a coscoleta. ¿Sabes? Pero que no tiene por qué ser tres, o sea, como máximo cinco piernas y como máximo tres brazos. Claro. Síbeme. Oye, que no fue tan difícil. Ya, esto es un matrequito. Venga. Bueno, es para hoy, ¿sabéis, no? No va a tener caldo, Laura, que estoy haciendo de bien café. A ver, o sea, podéis subir, creo que sí, podéis subir y ya está. Porque sí, porque tenéis que ir preparados ya. Venga, hacedlo ya, que vaya a salir. Espera, esperad, ¿eh? Os estáis todos. Pedro. Espera. Pero que, pero que cuando lo hagáis que empecéis a andar. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos? Vamos. Venga, hacedlo vosotros. Ya, cuando queráis. Venga. Ya está el rojo. Vale, bien, bien. Venga, sí, otro, otro. Tres brazos. Como máximo. No, pero con tres brazos como máximo. O sea, con máximo cinco piernas y con máximo tres brazos. Claro. A ver, ahora tenéis que hacer cuatro brazos y cuatro piernas. Podéis cambiar el observador si queréis, si queréis, podéis cambiar, prefiero. O sea, me refiero, por ejemplo, porque si queréis coger a alguien, pues vosotras que, o sea, vosotras pensáis menos. Cuatro, 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 cuatro. Sí, en cuanto lo tengáis. Pero todos juntos, tenéis que salir todos a la vez. La más fácil. ¿Dónde estáis en contacto ahí? Pues ahora, ¿dónde estáis en contacto? Vosotras no estáis en contacto, diréis que está a los cinco. Vamos. ¿Sí, pero si lo último? Venga. Es que estamos lejos, tenéis tantos. Pero que no es ya, que es cuando lo tengáis y salís. Si la cosa es que desplazéis, no quien llegue antes. La cosa es desplazarse, simplemente. No, venga, hacedlo. Venga. Qué gándulo eso, Dios mío. O estálo con la de mí, o quiere que lo suba. Lázaro, venga. Es que solo lo gándulo. Venga, ya, hacedlo ya. A la carretera y hay gente que eres más fuerte, venga. Si no tenéis que hacer más, si con los lentos que sois. Vala su ritmo, vala su ritmo, no. Venga, ya, pará. No, no hay contacto. Bueno, ahora el siguiente ejercicio lo va a explicar Elena. Vení. Que hagan una palabra y ya está. Pues mientras que se ponen a pensar. Eso te iba a decir. Mira. Sí, sí. Con darle aquí, pulsa y se graba. Y otra vez pulsa y se graba. Chicos, ¿habéis visto que ha cambiado el observador? Vale. ¿Cómo lo sé? Vale, la cosa era que cambiaseis en cada tarea. No en cada ejercicio de cada tarea. O sea, esto es solo en una tarea. Ahora en la siguiente la hace otra. ¿Vale? Yo he cambiado los grandes. Ah, vale, vale. Bueno. Venid. Bueno, ahora con los mismos grupos en los que estáis, lo que vamos a hacer va a ser formar letras. ¿Vale? Una palabra. Ahora, entonces, o hacéis, por ejemplo, dependiendo de si sois 5 o 6, o hacéis, por ejemplo, 3 una letra y 3 otra letra y formáis la sila, por ejemplo, la palabra hola. Formáis 3 la H y 3 la O. Esa es O. Y luego formáis 3 la L y 3 la A. Y así vais formando la palabra. Porque todo, una misma palabra, no la podéis formar porque no sois suficiente. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Por qué te ríes? Bueno, ¿lo habéis entendido todos? ¿Seguro? De pie, no acostados, sino de pie. Bueno, pues... Si queréis este día escogerlas, pero no creo que haga falta. La que vosotros queráis, la palabra que vosotros queráis. Si, cada grupo formáis una palabra, pero como todos, no podéis formar la palabra, o empecéis por sílabas o por letras. ¿Por qué te ríes? ¿La palabra la decimos nosotros? Sí, la palabra la elegí vosotros. ¿La palabra la decimos nosotros? Ok, ok. Si queréis costoletas podéis cogerlas. Si no... Pero Laura, que las cojan ellas o no las cojas tú. Vale, claro. Es que si somos cinco... Por eso he dicho que primero formáis todos la H, una sílaba, la H y la O, por ejemplo. Tres forman la H y tres forman la O. Sí, es que luego así es la otra parte de la palabra. ¿Los otros qué son? No. A ver, por ejemplo, decimos H y O, ¿no? Pues yo vivo contigo, pues nos ponemos así. Hacemos, nos cambiamos y... ¡Claro! Esto que no es tan difícil. Y de pie no sepa que necesitan costonetas, pero bueno. No hace falta que os tiréis al suelo. No sé, yo he grabado la sesión, no he cortado ni nada, la he grabado entera. Yo no sé para qué necesitan esterillas, pero bueno. Es que no saben, dice la calle, hace uno, dice... Ya. Que luego lo habéis enseñado a vuestros compañeros. ¿Cómo vale? No, eso no es una palabra. ¡Eso no es una palabra! ¡Oh, no sirve! ¿Cómo que no? ¡Oh! Es una onomatopeya. ¿Cómo falla a alguien? Es una onomatopeya. Y luego le voy a enseñar a vuestros compañeros. Entonces, pues... ¿A no vale? ¿A no vale? ¿A no? Hombre, si podéis cambiar la palabra, como vale, vale, pero... ¿Eso qué le traes? Él no puede. Está igual, que no pasa nada. Tenéis, podéis hacer la niña ahí y luego volvemos con la noche. Es con los navales. ¿Cuál va a ser para que no? Especialmente, se lo hace para no. A ver, aquí hay una fila, como de mí, y luego qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y no la es? Ya, aportad la E. Pero, a ver, no hagáis... A ver, que hagamos nada. Claro, no hagáis nick y luego E, sino nick y luego qué. O sea, hacéis sílabas. Por si queréis nick, por nick. Nick no es nada. Esto, claro, ¿qué es esto? ¿Qué palabra es esto? Eso es una L invertida, ¿no? Se te dice al revés. Se te dice al revés. ¿Qué es esto? ¿Lol? La... La... ¿Cal? Eso es una S, sal. Ah, es sal. Vale, es la última S. Lo único que la habéis cogido. Lo único que la habéis cogido. Sal, chicha. Ajá. Hacer otra palabra, hacer otra palabra. Ya, pero ahora hacer otra diferente. ¿Otra? No ha quedado escrito. Hacer una palabra más larga, que luego tenéis que ir por sí. Para no ser a night y dos. Son seis. Es que la carne. Pero son seisis también. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es que todos, aunque sean mal, están haciendo una silla y luego la otra. Ah, vale, vale. Esto ya, sí. Ahora que tienes pantalones ahí y la ola. Ahora. 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 Ahora que tienes pantalones ahí y la ola. Andrés. ¿Quién es? Que no te había visto ¿Pero qué pareja os vais a formar? Ana ¿Ana? ¿Qué pasa? ¿Ana la N? ¿Y ana? ¿Ana a fin lado? Os formáis una para que tengáis cuatro, por ejemplo, ola, entonces formáis primero la h y la o y luego la el y la ano, que son de tres. ¿Qué? Que digo que para ahí dice ano. ¿Cómo? Digo que para ahí estáis formando y me dicen ano. Digo, pero en vez de un ano, que es uno se queda solo, formáis una de cuatro o. ¿Por qué hagan esto ya por plato de palabra? Ya te di la palabra, ¿no? Que ahora lo vais a enseñar vuestros compañeros. Vale. Chicos, ¿tenéis vuestra palabra ya? Vale, pues, ¿quién quiere empezar a enseñarse a los compañeros? ¿Nadie? Sí, yo. Vale, vosotros. Chicos, venid que vuestros compañeros os van a enseñar la palabra. ¿Vale? De las líneas verdes tiene que quedar, ¿eh? Pero hacéisla para que se vea desde aquí. Sí. Poneros así, que se vea, que las veamos desde aquí. ¿Vale? Si la tiene el derecho. Si la tiene el derecho. Vale. Có. Y a la otra. Có. Có. No. vale, siguiente otro grupo André, tu grupo por ejemplo sal sal salchis, salchis 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 salchita vengan el ultimo, el grupo de Carmen este es también la palabra que han formado a no a no una palabra de cuatro letras a no y digo a a siguiente y la ultima me he perdido me he perdido ah no ah no bueno chicos ahora os dejo con Laura escuchadme escuchadme, escuchadme, escuchadme por favor esto es lo mejor del mundo a ver Javi, Alex el otro Javi a ver con los mismos grupos os tenéis que poner coger colchonetas por favor por si acaso tenéis que hacer figuras según las directrices que yo os diga por ejemplo os digo pues uno tiene que estar haciendo el pino y dos tienen que estar sentados o dos tienen que estar yo que sé tumbados y uno de pie según lo que os vaya diciendo lo vais haciendo y tenéis que hacer las figuras lo más creativas posible para empezar vais a hacer un pino dos de pie y uno sentado sentado o de rodilla o sea pero agachado vamos sentado de rodilla o a cuatro patas vale uno en pino uno de rodilla y uno de pie como clave que sea un cierto agarre o una cierta tortilla o una cierta tortilla o una cierta tortilla o una cierta tortilla vale si, 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 si vale es que no me acuerdo de cuales son un es del pino otro sentado de pie lo agarre esto era vale vale Tenéis que prestar atención a los agarres Si hacéis agarre de mano en mano De pinzas, de mano en brazo ¿Habéis hecho uno haciendo el pino? Uno el pino Uno sentado y dos de pie Y los que sobren, pues como queráis Uno haciendo el pino, dos sentado Uno sentado y dos de pie Y los demás como queráis ¿Ya se hace el pino? ¿Vos no se hace el pino ninguno? ¿Ya se hace el pino, no? No Claro, si es que puedes cogerte los pies, claro Ya me siento Ya me siento Ya me siento Ya me siento Un pino, dos sentados y dos de pie No Un pino, un pino, un sentado y dos de pie Un pino, un sentado y dos de pie Un pino, uno sentado y dos de pie Uno, uno y dos El que sobre, lo que quiera Sí, sí, venga Yo no desviaría, eh Grábalo, Elena Y vosotros dos, ¿qué hacéis? Pues hacéis algo, poned a Yo que sé, así o algo Haced parte de la figura Los dos igual, ¿no? Os podéis poner los dos igual Uno a cada lado o algo así Bueno Bueno Pues ir cambiando Pues que sigue ahí Hasta que no diga otro Hasta que no te mire otro más No, pero hacéis otra figura distinta Con lo mismo Pues que otro haga el pino En vez de estar así Que hagan No sé Por aquí No sé Ahora, aquí hay una mano No sé Lo que queráis Se lo estoy llevando esto Bueno La antenita Eso luego se irá Una antenita Lo peor es que se irán en YouTube Bueno, bueno Dos pinos ya Esto es espectacular Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Está bien Muy bien A ver Ya está A ver Escuchadme Ahora Tenéis que hacer Uno que no toque Ninguna parte de su Y el suelo ¿Vale? O sea Uno que esté Encima de otro Que lo cojan dos Lo que queráis Pero que no toque el suelo Otro sentado Y que lo agarres Pueden ser De mano, muñeca O de pinza ¿Vale? Y tenéis que estar Todos unidos No como antes Que a mí Todos unidos ¿Todos unidos? Que uno no toque el suelo Que uno esté sentado Y que lo agarres Sean o de mano, muñeca O de pinza Y estar todos unidos O sea En contacto O sea Os comís muchísimo la cabeza ¿Eh? Podéis hacer un porté Si queréis En plan súper bonito Ahí os Los demás Los demás Lo que queráis Pero dentro de la Los demás Los demás De pies Sentados Haciendo el fino La voltereta Pero unidos O sea Tenéis que estar unidos Por ejemplo Como sentado Como sentado Va lejos O sea En plan Digo sentado Pero es como Os digo sentado Pero que sentado Puede ser a rodilla Como está José Claro A ver Una cosa Una cosa Que sentado O sea Sentado Puede ser por ejemplo Como está José Que no hace falta Que esté sentado Sino en plan Que esté agachado En sí ¿Vale? Digo sentado Pero que sea Sí Efectivamente ¿Cómo entiende? ¿Cómo entiende Es presión corporal? A ver Sentado Lo voy a repetir A todo el grupo Sentado Sí No sé Pero que sentado No tiene por qué Ser sentado así En plan Que puede ser de rodilla O como estaba Bueno no te has notado O así a cuatro patas En plan Que esté agachado No empecemos ya A sacar la cosa de contexto Amario Venga Me la ha seguido otra vez Porfa Que no la he visto Sí Es que no la he visto Es que está explicando Eso de verdad No Enseñármela Pero si ¿La me enseño? ¿La quieres ver? ¿La quieres ver? No pues nada No me la he enseñado A ver Lo que he hecho Es que sí Lo he visto Que se ha cogido así Como si estuviera haciendo el pino Sin tocar Pero lo demás Como estaba La verdad es que la clase Está siendo fantástica Me está Gustando un montón Vale A ver si era eso Que había visto a Javi Y lo demás no lo había visto A ver esto ¿Lo tenéis ya? Siempre son los últimos ¿Lo tenéis ya o no? ¿Lo tenéis? Paso siguiente Sí, sí, sí No, pues a ver Tú puedes ponerte Por ejemplo Con las piernas metidas Debajo de Mario O así Salir así Tienes que agarrarte Venga Pues ya está Uy, joder Siempre estoy en vez Vale A ver La última figura Tienes que agarrar